Tuve como 16, 18 años barriendo. Yo me tenía que jubilar en el 2022, pero ahora me tengo que jubilar en el 2027 porque me faltan años. Pero no, me encanta cuando estaba barriendo y ahora en el Perolín es re bueno. Aunque antes era más complicado porque no eran las comodidades que hay ahora, había una cinta vieja, los hornos estaban todos rotos, largaba humo por todos lados que prácticamente nos asfixiábamos. Después se fue acomodando, arreglando, ahora hicieron todo este predio nuevo, oficina nueva, el horno nuevo, ya el horno viejo no está más porque tenemos un gran horno donde se quema todo. Se trabaja muy bien, se recicla, aunque a veces la gente no te ayuda, a veces la gente no hace los deberes, vienen a casa. Vos estás en la cinta, bueno yo saco cartón, pero por ahí saco otras cosas que no tengo que sacar, pero el cartón es lo mío, antes era el papel. Ahora el cartón. Pero la gente a veces no te ayuda, por ahí pasan bolsas con jeringa, que tenemos que sacarle fotos y ver de a dónde vienen, bolsas con perro, con gato, con, viste, cosas que no ponen cada cosa en su lugar. Eso a veces se te complica. Pero no, después entre todos nos ayudamos. ¿Qué nos podés contar de los inicios del Perolín allá por el año 94? Todas las anécdotas, con el gordo, o sea, no había nada, el primer día se tiró basura y no sabíamos qué hacer, quedaban todas las anécdotas, hasta que se fue llegando a lo que es hoy en día. O sea, en ese momento, en el 94, no había nada en el país sobre reciclado, lo único que estaba era la prida y algo en Córdoba, pero bueno, no se asimilaba a lo que era esto acá. La verdad que fue creciendo y ver hoy cómo está en día, me llenaba orgullo lo que se hizo, que se inició, y perduró en el tiempo. Nadie sabía nada, el tema era, empezamos todos de a poco, hirviendo, y bueno, nos fuimos por seleccionando hasta que llegó, hasta el día de hoy, que es, yo calculo y a otra de las plantas modelo que hay en la Argentina. Era muy diferente el trabajo en aquella época, era todo más manual, ¿no? Era manual, o sea, no sé si, bueno, todavía tienen las imágenes, o sea, se tiraba sobre una plataforma que había dentro del galpón y los operarios de costado iban, iban, y ahora, bueno, ahora tiene cinta transportadora, un trome, una cinta elevación que cambió totalmente. Bueno, a las 5 menos cuarto, por ahí estoy acá en el Prolin, salgo a la 1, 1 y algo, llego a mi casa, como y eso, yo tengo 8, 9 lugares para limpiar, no solamente Prolin. Yo salgo, voy, como estoy un rato, me voy a limpiar, vamos a ponerle, Campodónico, hasta las 7, 7 y media, la hora que me agarre. Al otro día salgo de acá, me voy a limpiar los carruajes, otra vez lo mismo. Al otro día salgo de acá, me voy a limpiar el Museo de la Estación, bueno, todos los museos. Y vemos que la gente empieza a hacer uso del Prolin. Sí, la verdad que sí, bueno, con la parte esta nueva de la planta de transferencia, que bueno, en su momento sí intentó, pero no se pudo lograr, pero ves un cambio grande, y te evitas de ir al basural. Y se ve que los vecinos están participando mucho también. Me parece que no hay nadie mejor que un trabajador del Prolin para darle un consejo, alguna recomendación a los vecinos para que colaboren, que todos pongamos un poquito de nuestra parte. Sí, como fue en su principio, en la época que se inició el Prolin, de separar a los vecinos, y que se lleguen a la planta a conocer, y bueno, y también a evitar de ir al basural, así terminamos con el basural así abierto.